En horas de la madrugada de ayer lunes en la playa de Belén, delincuentes se robaron una motocicleta GN 125 de color rojo y de placas QXT48B que estaba estacionada en una de las calles del municipio. El hecho que quedó registrado en cámara de seguridad se observa cómo dos hombres merodean el sector con sigilo para lograr su cometido. El robo fue en la madrugada a las 2 y 8 más o menos, dos tipos, uno de camisa blanca, uno de chaqueta negra, se llevaron la moto apagada, la prendieron por una callejuela y de ahí cogieron vía a las afueras del pueblo. El afectado espera que a través de las cámaras de seguridad las autoridades puedan identificar y capturar a los ladrones y así poder recuperar el vehículo que es el medio de transporte para su trabajo.